El fin está cerca y los drones rusos serán los protagonistas del apocalipsis de Kiev y la coalición que lo financia. Como el drone Private 82, una verdadera bestia de los cielos que promete cazar uno a uno todo el arsenal enemigo que consiga su paso. Así pues, Moscú apuesta a este artefacto kamikaze de tecnología casera, capaz de alcanzar su objetivo y eliminarlo con una eficacia digna de un arma de alto calibre, anunciando al mundo que el conflicto tecnológico comenzó y que Rusia está preparada. Acompáñanos a ver cómo esta máquina de destrucción está lista para ganar la batalla. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande El nuevo drone ruso Private 82 ha superado las pruebas en las zonas ocupadas por la operación militar especial y ya está listo para ser entregado al ejército ruso con el fin de aniquilar la contraofensiva ucraniana. Este avión no tripulado es capaz de efectuar reconocimientos, corregir fuego de artillería, atacar posiciones enemigas y hasta socavar vehículos blindados, haciéndolo un arma versátil lista para responder a las necesidades en el frente. La aeronave presentada puede alcanzar velocidades de hasta 140 km por hora y su capacidad de carga es de 5,5 kg, ideal para la destrucción de la artillería hostil. Por otro lado, este drone kamikaze tiene un alcance de vuelo de hasta 30 km y su lanzamiento se puede llevar a cabo a 15 o 20 km de la línea de contacto, desde una plataforma de lanzamiento donde se disparan varias unidades al mismo tiempo. Según Vadim Cernov, presidente de la empresa KB Oko, que diseñó el drone, el Private 82 se situará en centros de retaguardia unificados antes de volar a la línea del frente, y se espera que sea asignado a una sola unidad militar para su uso. Además, Cernov agregó lo siguiente, Una de las ventajas de este drone es que sigue su ruta en completo silencio de radio, no emite nada, incluso viaja con el transmisor de video apagado para que no sea interceptado, agregó el experto militar. En cuanto al manejo del equipo volador, el fabricante aseguró que puede operarse de dos maneras. En primer lugar, si hay un solo operador, se lanzarán los drones uno por uno, pero si hay varios operadores, es posible organizar ataques coordinados a muchos objetivos y al mismo tiempo. Esto lo logra gracias a su largo alcance, que al lanzarse desde una parte trasera segura, evita su almacenamiento y el de las catapultas en el frente. Solo basta un panel de control, unas gafas y un operador que dirija el drone hacia el blanco escogido. Otra innovación es que desde un solo hub se enviarán uno o varios drones de acuerdo a la disponibilidad de operadores, además de contar con la facilidad de transmitir el mando de la nave no tripulada de un operador a otro, si fuera necesario. Por todo lo anterior, pareciera que estamos ante un dispositivo multifuncional, pero a la vez costoso. ¿Lo es? ¿Te asombrará el siguiente dato? Un poco menos de 1.000 euros es el precio de fabricación del Private 82, toda una ganga en comparación con sus pares estadounidenses, que llegan a costar hasta 100.000 dólares. Incluso su valor compite con los aviones no tripulados iraníes que han ayudado a las fuerzas rusas a barrer con las instalaciones estratégicas militares de Ucrania, contando ya con más de 400 unidades vendidas a Moscú. Hasta el momento, una decena de drones Private 82 forman parte del inventario de armas ruso, tal y como lo informó la empresa fabricante, que resaltó que mantiene comunicación directa con todas las unidades para monitorear su desempeño. De acuerdo a un informe de la agencia de noticias TAS, este kamikaze ya aprobó su capacidad de fuego al golpear un bastión del ejército ucraniano, localizado en zonas de las repúblicas separatistas. Esto ocurrió en mayo de este año, cuando se instaló una plataforma de lanzamiento a unos 12 kilómetros del objetivo, logrando quebrar algunas instalaciones bélicas enemigas, equipos y hasta edificios. Justo a esta demostración, este vehículo aéreo recibió el visto bueno de los batallones de las formaciones de combate táctico-operativo East y Cascade, la Guardia Rusa y otras empresas militares privadas que esperan recibir en los próximos días su primera dotación de drones. No obstante, esta unidad no tripulada mostró su versatilidad al saberse que la oficina de diseño de la empresa OCO presentaría una versión de reconocimiento del drone Privates 82 probado ya en la zona de operación militar con excelentes críticas y recomendaciones para su ajuste final. Como la calibración de su cámara programada para un reconocimiento agudo y la emisión de imágenes con la más alta calidad que tendrá una duración extendida de vuelo de una hora con 30 minutos. Así pues, esta nueva generación de drones se agrupa con otras abejas mecánicas rusas como la nave no tripulada Kubla, oriunda de la marca Kalashnikov, con 3 kilos de explosivos y una capacidad de vuelo de 130 kilómetros por hora a una distancia de 40 kilómetros. Acompañado de una metralleta en su cabecera para causar el mayor daño posible al organismo del personal enemigo, como ya lo probaron en el frente eliminando a fuerzas ucranianas desde el inicio del conflicto. De esta manera, el gran oso muestra la letalidad de sus equipos aéreos de última generación, dotados de la inteligencia artificial suficiente para ocasionar fuertes daños al bando en conflicto y provocar terror psicológico a través de ataques individuales o masivos. Y es cierto, Ucrania cuenta con los sistemas antimisiles estadounidenses Patriots, con una eficacia probada, pero exageradamente costosos para el tipo de enfrentamiento que se realiza en el conflicto ucraniano. Sobre todo porque no están hechos para responder a la embestida de un enjambre de drones y mini-drones del lado ruso. Tan solo una prueba de intercepción de los Patriots, una sola, tiene un valor de 100 millones de dólares. Dinero suficiente para que Moscú fabrique unos 100.000 drones listos para ponerle a Kiev las cosas color de romiga. Y ya lo están haciendo, porque esta semana Moscú lanzó una respuesta a la contraofensiva ucraniana con una oleada de drones sobre la zona de Leópolis, al oeste del país, que dejaron serios daños e infligieron la estructura del ejército rebelde. Estas victorias logradas gracias a la vanguardia en tecnología bélica han acercado cada día más a la Federación al pedestal de la victoria, sudada, sufrida y bien merecida. ¿Y tú, crees que los drones rusos darán la estocada final al régimen ucraniano? Puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de prensa alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. Puedes hacerlo a través de Paypal. Voz de la Patria Grande